Estos genios del entretenimiento siguen haciendo de las suyas. Cuando se acalambra el que sabemos. Ya no es culpa. Porque están vivos. Quiero ser político. Y no son buenos muchachos. Se ven que lo vamos a regularizar toda la vida. Hoy, Michelle Doumet y Jorge Rodríguez. ¡Bienvenidos! Estarán frente a frente. No hay político sin maquillaje. Con estos amigazos. ¿Te consideras una buena amante? Soy intensa, sí. Hoy, a las 10 de la noche por Gama.